Productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. Y en esta sección de productos y servicios para condominios tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a recibir a Adriana La Rosa, que ella se describe a sí misma como caraqueya y maracallera de corazón. Adriana es abogado, tiene 30 años de experiencia en el ejercicio de la profesión en materia de derecho mercantil, procesal civil, bancario e inmobiliario. Pero además Adriana es consultor en prevención financiera y últimamente está dedicada al área de la asesoría inmobiliaria en una franquicia, una de las más destacadas franquicias internacionales como es RIMAC NL Global. También Adriana se describe como una persona con una fuerte vocación de servicio, orientada a acompañar a las personas en la toma de decisiones inteligentes y que las lleven a lograr sus resultados. La misión que Adriana se auto impone es ayudarlas a que tomen decisiones a tiempo. Bienvenida, Adriana, para nosotros es un placer tenerte la mañana de hoy aquí en esta sección de productos y servicios. Bueno, buenos días, buenos días. Primero, felicitaciones en esta semana del condominio y felicitaciones a los pioneros en este tema de aportar y ayudar a las comunidades como nadie. Así es, mira Adriana, gracias por poder aportar. Adriana, a las personas que nos visitan o que contactamos por primera vez en esta sección de productos y servicios para condominios, le hacemos una pregunta obligatoria. Y yo te pregunto en este momento, ¿quién es Adriana La Rosa y qué hace en esta Venezuela del 2021? Además de esto que yo acabo de decir, ¿cómo llega Adriana La Rosa hasta el área de asesor inmobiliario y de consultor en previsión financiera? Bueno, fíjate, realmente al área, pasé del área, nunca he dejado el derecho totalmente, pasé al área de previsión financiera por esos cambios de la vida, siempre me apasionó el tema financiero y en un momento en el que ya realmente, sinceramente, el ejercicio, al menos todo lo que tiene que ver con litigios, dejó de tener sentido y me voy a borrar los detalles, me llega la oportunidad de comenzar a trabajar con una compañía americana y formarme en el tema financiero. Ahora, en el tema inmobiliario, precisamente pensando siempre en la expansión y ofrecerle lo mejor a mis clientes, he estado involucrada siempre. Siempre como abogado y asesorando negociaciones, asesorando clientes. Ahora, en el área de las ventas, como que más directo, justamente un cliente, los clientes a veces te llevan por caminos que no te esperas. Y aquí estoy, muy contenta, muy feliz de estar con RIMAX ML Global, a cargo de María Lobelia Rojas, una experta en la materia y más de 20 años en este mundo inmobiliario, pues, sigo estando al servicio, eso es lo importante. Facilitando soluciones a través del conocimiento, de la experiencia y de la asesoría competente y profesional. Estupendo, Adriana. Mira, Adriana, fíjate que una de las cosas que nosotros siempre hablamos desde acá, desde micondominio.com, es el tema de los inmuebles que se han quedado solos. Ya tal vez, bueno, no sé, es mi percepción, a lo mejor tú puedes darnos una visión diferente, ¿no? Hubo una primera, como una primera ola de personajes que se fueron, que están viviendo en la diáspora. Y en este momento, pues, es como el tiempo de empezar a tomar decisiones, ¿qué hacer? O sea, me quedo, me voy, vendo, no vendo. ¿Cómo mantengo mi inmueble aquí en Venezuela, de manera que, con el aporte que yo haga, la Junta del Condominio o el administrador pueda hacer uso de él en forma correcta, para que mi inmueble no pierda valor. O si, por el contrario, tomo la decisión de vender. Eso siempre ha sido una pregunta que lo hacen, bueno, tú que eres colega, sabes que te la hacen mucho. Y nosotros la hemos visto porque en algunas ocasiones están preocupados, a lo mejor por detalles pequeños, Adriana, ¿no? Como, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que pagar el servicio de cisterna, que es tan costoso cuando yo no estoy viviendo allá, por ejemplo, ¿no? Yo no vengo allá, yo no tengo por qué pagar el agua que compran con cisterna. O no me cobran el gas porque yo no lo estoy utilizando, ¿no? Entonces son a lo mejor pequeños detalles que en algún momento, porque lo he visto, lo he vivido, una persona dice, no, listo, yo no voy a seguir pagando eso, yo voy a vender. Entonces la pregunta que se le hace es, ¿vas a vender y vender para qué? O vender por qué y en este momento. A mí me gustaría que conversáramos con las personas que nos escuchan, ¿qué le podemos responder a las personas que están en esta disyuntiva? Ok, bueno, fíjate, hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas, pero yo quiero irme a lo esencial y es que entendamos que la mayoría de la diáspora venezolana tomó la decisión de irse y tenía solo uno o dos inmuebles. Entonces, si ya vendeó uno, le cuesta desprenderse del otro, porque las personas compramos un inmueble con mucho esfuerzo, trabajo, hasta sacrificio, motivados por un sueño personal y fomentamos ese patrimonio como parte incluso de nuestro legado para nuestros herederos, ¿ok? Entonces no es fácil tomar la decisión de vender, pero es peor quedarse en la indecisión deshojando la margarita. Es importante tener claro un para qué vender. ¿Para qué quiero vender? Si tengo un solo inmueble aquí en Venezuela y no estoy seguro de que me voy a quedar en este país donde estoy, en otro país, entonces no vendo. Ah, pero no quiero vender porque voy a regresar, pero entonces mi propiedad se está deteriorando. Entonces tienes que hacer todo lo que puedes hacer para que no se deteriore la propiedad. En última instancia, si no estás seguro de volver y tu propiedad está perdiendo valor, todas las propiedades están perdiendo valor por la situación económica, pero aún más si dejas que se deteriore. Entonces, lo que estás cuidando o a lo que estás aferrado como parte de un patrimonio familiar está valiendo cada vez menos. Entonces, a veces la decisión te lleva a vender, ¿sí? Son dos, ¿vendes o no vendes? Y yo estoy acompañándolos hoy a la diáspora venezolana desde mi rol de asesor, un poco asesor, un poco coach, un poco consultor, no desde el rol de agente de bienes de raíces. ¿Ok? Mi discurso no va orientado a que sí vendan, vendan, vamos a hacer negocios, de verdad que no. Tienen que decidir para qué vender. Mira, si quieres quitarte el dolor de cabeza, si quieres evitar que tu inmueble se siga deteriorando porque no puedes mantenerlo, si vas a hacer una inversión, si te da más tranquilidad tener el dinero en la cuenta, cosa que es un temazo en la diáspora venezolana, ¿sí? Hay muchas cosas que analizar, pero lo primero es decidir para qué vender. Tienes que tener un motor claro, un propósito claro con eso porque vas a atravesar un camino con algunas dificultades y complejidades que si tienes ese para qué claro, te vas a mantener. Si no, te vas a desviar del camino. ¿Ok? Entonces, lo segundo, después de irme a esa parte tan personal, quiero irme un poco más al objetivo. Definitivamente es importante tener clara en cuanto a información y asesoría, si ya decidiste vender, buscar asesoría calificada y buscar asesoría calificada además de una empresa que te respalde, ¿sí? Porque yo también fui profesional independiente y caminé 25 o 30 años con esa debilidad. Este, hasta que, perdón, 25 o 30 años, no. Unos años hasta que decidí crecer con un equipo. ¿Sí? Todo lo que, todas las obligaciones fiscales que debo pagar, los impuestos, debo preparar mi inmueble para la venta. Los inmuebles que tienen mucho tiempo desocupados ya tienen un deterioro, ¿ok? Ya tienen un deterioro, sobre todo las casas, el tema de la impermeabilización, las cañerías, las tuberías. Es todo un proceso, ¿ok? Que se puede ir llevando exitosamente siempre que estemos manejando información actualizada y calificada del profesional que nos vaya a acompañar. Mira, Adriana, estamos conversando la mañana de hoy con Adriana La Rosa, abogado, quien también es consultora en previsión financiera, y nos dije algo muy importante que también nos une, que ella también es colega, es locutora, así que a lo mejor por ahí tenemos una sorpresita en algún momento con Adriana La Rosa. Adriana, tú sabes que tú has nombrado dos o tres temas importantes, ¿no? Solamente yo quiero acompañarte a vender. Quiero acompañarte a tomar la decisión y acompañarte a lo mejor a ver cuáles son esas oportunidades que se abran ante la toma de la decisión, ¿no? Porque a lo mejor es, bueno, ok, yo quiero vender, pero ayúdame a conseguir una opción para comprar en Canadá, por ejemplo. Eso es posible, están ustedes en condiciones dentro de esta franquicia de ofrecer un servicio como es, porque puede ser bastante atractivo para las personas de la diáspora, ¿no? Sí, fíjate que en Canadá hay apertura, ¿verdad?, en cuanto a otorgar la residencia, y si compras un inmueble en Canadá aumentan muchísimo esas probabilidades. Sí, yo estoy decidida a acompañar a las personas que quieran iniciar ese camino, y se hace a través de RIMAX Canadá, hay varias franquicias dependiendo de la ciudad a la que vaya a emigrar la persona, si emigra con hijos y sus hijos van a estudiar allá, ¡guau!, no está garantizada la visa residencial, pero sí tiene bastantes probabilidades de que se lo otorguen. Ayuda a conformar el perfil, que creo que eso es muy importante. Es correcto, es correcto, correcto. Otra cosa, Adriana, ¿qué otros servicios nosotros podemos obtener cuando nos ponemos en las manos de una franquicia como ustedes, como son RIMAX? Oye, fíjate, es bien importante. Yo escucho con mucha frecuencia, pero no voy a regalar mi inmueble, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo, obviamente no es un regalo porque estamos hablando de una venta, pero es la sensación porque la gente saca la cuenta. Oye, me costó 100 mil dólares y ahora no puedo pedir más de 50, supongamos, ¿verdad? Pero bueno, ahí es donde cabe la asesoría financiera en este contexto país, ojo, en este mercado tan volátil. En cuanto a un análisis comparativo de precios de mercado, ¿qué es lo primero que le hacemos al cliente? Es algo objetivo y verificable. Y te voy a decir algo, la gente dice, bueno, pero yo puedo ver los portales y yo mismo puedo ver cuál es el precio de mi inmueble. Oye, no, esos son los precios de oferta, los precios de venta. Pero tú sabes cuáles son los precios que determinan realmente el valor de mercado actual en Venezuela, los precios de venta, y los precios de venta los manejamos nosotros, en nuestro portal que han registrado, ojo, no están al acceso público del que revisa el portal, pero sí los podemos mostrar, grosso modo. Y en general los corredores que venden inmuebles también manejan esa información. Entonces pueden haber 10 inmuebles publicados en 100, 110, 90, pero cuando se vende el primero en 80 en la misma urbanización, entonces ese es el precio de mercado. Y esto es importante para, ok, decidí vender, ajá, ayúdame con el precio, lo ayudamos. Oye, no quiero vender, perfecto, no venda. Yo acompaño a las personas a tomar decisiones, y no vender es una decisión, ¿ok? Porque tú lo puedes, yo los asesoro, los acompaño, les muestro los escenarios, pero hay que dejar que las personas decidan qué quieren hacer. No podemos salir al mercado con un precio que a mí me parece el que es, porque no vamos a vender. Y RIMAS es la inmobiliaria, la franquicia inmobiliaria número uno en el mundo, calificada por el ranking mundial franchise 500, 18 veces, porque es la que más vende inmuebles. No podemos ser, suena un poquito odioso esto, pero no podemos ser el termómetro de los clientes. No podemos ser el público a ver qué pasa. No. ¿Por qué? Porque sencillamente eso afecta nuestras estadísticas y nuestros resultados. ¿Ok? Entonces, lo primero es un análisis comparativo de precios de mercado. Y lo segundo es, bueno, definitivamente, casarse con nosotros en exclusiva. ¿Por qué? Porque la exclusiva nuestra no es para vender, a diferencia de la competencia. La exclusiva es para promocionar el inmueble. ¿Y por qué solo nosotros queremos promocionar el inmueble? Porque somos como la torre de control de los aeropuertos. No importa cuántas, cuán grande sea un aeropuerto, siempre va a tener una torre de control. Eso minimiza riesgos y maximiza resultados. Cualquier persona, sea particular, empresarial o corredor inmobiliario que tenga un cliente, nosotros le abrimos las puertas. Gran parte de nuestra competencia no. ¿Por qué? Porque quieren vender ellos el inmueble y, bueno, no quieren compartir. Así de sencillo. Nosotros sí. Entonces, la exclusiva nuestra no es para vender. No es que nosotros somos los únicos que podemos vender el inmueble. Somos los únicos que podemos promocionar en nuestras redes sociales, en nuestro portal. Contratándome a mí, por ejemplo, contratas a 20 asesores. ¿Sí? Porque cuando un inmueble está en exclusiva es un inmueble atractivo de vender. ¿Ok? Le ofrecemos al cliente un acompañamiento constante, estadísticas de cómo va su proceso. Entonces, perfilamos propuestas, perfilamos prospectos. Esto es muy importante, Divaire. ¿Quién es el comprador? Antes eso no importaba. Yo estoy vendiendo. Si me ponen la plata en la mano, yo vendo. ¿Ok? Entonces, no. Ahorita hay que perfilar prospectos. Porque si la diáspora venezolana quiere vender, va a recibir su dinero fuera del país. Y esto es muy importante. Entonces, ¿quién es mi comprador? ¿Cuál es el origen de sus ingresos? Vamos a verificar. Y finalmente, bueno, si todo está bien, acompañamos al cliente a una negociación exitosa. Y una de las cosas que potencia la venta es el plan de marketing personalizado, obviamente, programado con publicidad paga. Esto es muy importante. Invertimos en el cliente, en la promoción del inmueble. Oye, qué bueno. Hay tanto por conocer, Adriana. Y te agradezco la generosidad con la que compartiste tus conocimientos. Nos diste esta visión diferente de lo que es una franquicia que no te ayuda a vender, sino a tomar la decisión. Me encantó ese concepto. Me quedo con esa distinción. Me gusta mucho. Y bueno, Adriana, por lo más es seguirte invitando a que puedas participar en nuestro programa con temas interesantes. Ya en la parte de producción, preproducción, hablábamos de algunos temas que podemos tocar a futuro. Y bueno, decirte que los micrófonos en el condominio, en la radio, siempre estarán dispuestos para escuchar. Muchísimas gracias, Tibairi. Hay un punto bien importante en cuanto a la diáspora, si me permites, 30 segundos. Es importante el tema del instrumento poder, que si bien lo hayan dejado otorgado aquí o no lo dejaron, ¿verdad? O sea, deben otorgarlo a la hora de decidir vender ante las secciones consulares en la Embajada Venezolana o a través de las oficinas consulares en el país donde se encuentren. ¿Ok? Entonces, les dejo mi red social, Adriana La Rosa Rialtor. Por aquí me pueden contactar. Con muchísimo gusto les respondo cualquier inquietud, pues me enfoco en servir, no en vender. Ok, estupendo. Bueno, gracias, Adriana, por haber aceptado la invitación a participar y será hasta otra oportunidad. Gracias. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.